El Toro Venja, del equipo de BMX de Fresh & Flow Venga, la gente te grita, no sé si para que te calles o para que ven que viene acá Una buena vibra para el Toro, el buen Venja ¡Bien! ¡Ah! ¡Dónde va a ser! ¡Tres de cerca los dos de Jekyll! ¡Impresionante! Ya no sabía ser un escóptero ¡El aplauso! ¡Es la primera vez que lo hacen! ¡Y está ahí! ¡No traían pañal! ¡Es la primera vez que lo hacen! ¡Para ellos es súper importante! ¡Es la primera vez que lo intentan! ¡Fue! ¡A ver! ¿Fue doble tenue? ¡Fue 360 y doble tenue! ¡Venomá! ¡Su primera vez! ¡Y no le odió! ¡Venomá!